Pala frontal y retro Michigan 4 WD-130 Forma parte de la línea Heavy Duty Es fabricada con materiales especialmente seleccionados para trabajos pesados y continuos Caminos, represas, obras de canalización petrolera y otros Dispone de 4 cambios hacia adelante y 4 hacia atrás Y está provisto de un motor marca Deutz de 4 cilindros que genera 94 HP Con tracción integral y cabina con aire acondicionado Es una excelente y duradera herramienta de trabajo Apta especialmente para trabajos continuos Sus medidas son óptimas para circular y trabajar en lugares estrechos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!